La más amante es de... De nada... De la batería... De la sintonía... ¿Vale? A vos... Y esa es la verdad... Le di todo lo bueno... Que un hombre puede dar... Le di todos mis sueños... Que di siempre más... Le di todas mis horas... Que más podía dar... Si tú quieres andar... Báyate... Que no dejes nada... Que no dejes nada... Si tú quieres andar... Báyate... Y no dejes... Hacia atrás... Porque le di todo el dinero... Y esa es la verdad... Le di todo lo bueno... Que un hombre puede dar... Le di todos mis sueños... Que di siempre más... Le di todas mis horas... Que no dejes nada... Que no dejes nada... Que no dejes nada... Que no dejes nada... Si tú quieres andar... ¡Más a ver que no te vea! 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 Gracias.